Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacadémico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Queridos amigos, este video no estaba previsto en lo absoluto, va a estar totalmente improvisado, pero es que la relevancia de la información amerita que hablemos ahorita mismo de esto, porque es prácticamente una info sobre la hora. Porque señores, tras 20 años de ausencia, la serie original de Dragon Ball regresa a la televisión paraguaya. Realmente hago este video totalmente improvisado, porque no quiero que pase lo mismo que con la información de Digimon. Sentí mucho la manera en la cual informé lo del regreso de Digimon a la televisión paraguaya, debido a que le tengo mucho cariño a la serie y la información la repasamos prácticamente fuera de tiempo. Pero también no hay que sacarle responsabilidad a la poca campaña de marketing del canal a tele. Dicho sea de paso, en la promo oficial de la serie dentro del canal a tele están viendo que supuestamente la transmisión es de lunes a viernes, pues ya les confirmo que la transmisión va de lunes a domingo, algo que el canal no deja bien en claro aún. Pero volviendo al tema de la confirmación y la transmisión de Digimon en la tele, literalmente un viernes se confirmó que iba a regresar Digimon, subo el video el domingo y en ese transcurso se confirma que Digimon regresa al día siguiente, o sea, el lunes a las 9 y media de la mañana. Entonces no quería que pase eso y estoy haciendo ahora este video cortico improvisado para que la info llegue a la mayor cantidad de personas y por sobre todo a compatriotas míos paraguayos y de manera correcta. Pero bueno, vayamos a la info. Durante esta semana se confirmó que el canal principal del grupo Vier, si nos referimos a Telefuturo, volverá a traer luego de 20 años a la serie original de Dragon Ball. Sí, a la historia que lo comenzó todo nos referimos a las aventuras del Goku chiquito. Teniendo en cuenta que la última vez que Dragon Ball pasó por la televisión paraguaya fue en el año 2001, mismo año donde tras varios meses de haberse anunciado, debutó por primera vez en la televisión paraguaya y también por el mismo canal Telefuturo, la serie de Dragon Ball Z. 20 años han pasado para volver a ver las aventuras del Goku pequeño en la televisión paraguaya, teniendo en cuenta que desde que se estrenó Dragon Ball Z, esta serie fue la que se quedó dentro de la programación de Telefuturo. De esta manera el reestreno de Dragon Ball en las pantallas de Telefuturo de Paraguay se dará el día de hoy, sábado 18 de septiembre a las 13.30 horas, teniendo una transmisión regular los fines de semana, sábados a las 13.30 y domingos a las 14 horas. Las últimas referencias en cuanto a la transmisión de Dragon Ball en televisión nos remontan hace un par de años en la señal de Tuncash, donde la serie llegó muy fuertemente censurada por obvias razones y también con algunos problemas de audio, ya que en varios episodios se escuchaba el audio original por debajo del doblaje latino. Mientras que en televisión abierta, los antecedentes nos remontan directamente a la señal de 5RTV de Argentina. Repasando un poco la campaña de marketing que Telefuturo le hizo al regreso de esta icónica serie en sus pantallas, tenemos que reconocer que realmente en este ámbito la campaña fue muy decente, habiendo confirmado en el transcurso de esta semana la retransmisión de la serie y también haciendo un conteo regresivo que terminó el día de hoy en el spot de 30 segundos que Telefuturo subió a sus redes sociales. Entrando en discrepancia con lo que su canal hermano La Tele, que es prácticamente el hermano menor de Telefuturo, al ser ambos medios pertenecientes al grupo Viersi, hizo con Digimon, que literalmente fue en cuestión de tres días que confirmó todo hasta fecha y estreno. Y realmente esto me recuerda a la buena campaña de marketing que hizo Telefuturo allá por el año 2018 con el regreso de Dragon Ball Z, lo cual no se aplicó completamente tal cual con Dragon Ball Super y que se obvió completamente con las películas de Dragon Ball Z, porque sí, me acabo de enterar que Telefuturo venía transmitiendo los fines de semana varias películas de Dragon Ball Z, tal cual como lo viene haciendo Warner Channel, solo que éstas pasaron desapercibidas por la muy poca campaña de marketing que el canal le dio. Cabe mencionar que las series de Dragon Ball abandonaron la programación de Telefuturo durante este año 2021, luego de que en el pasado año 2020 por última vez se estuvieran emitiendo en formatos de maratón Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT. Luego de eso, repito, silenciosamente, casi sin ninguna publicidad, llegaron las películas de Dragon Ball Z dentro de su programación para que ahora la primera serie original de Akira Toriyama sea reestrenada en la televisión paraguaya. Aquí hay varias cosas interesantes que quiero mencionar. Primero, como ya lo vengo repitiendo, han pasado 20 años desde la última vez que se transmitió esta serie en la televisión paraguaya. Va a ser interesante volver a verla y por sobre todo a sabiendas de que éste es un contenido algo más subidito de tono que Dragon Ball Z. Por ende, tenemos que ver qué tipo de censura traerá esta versión de Telefuturo y si será a cargo del canal o ya viene censurado por parte de Toei. Lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Será el mismo Master que vimos por última vez en la señal de Tuncash o será alguno nuevo entre comillas como por ejemplo es el caso de la serie de Digimon que se viene transmitiendo en el canal a tele? Desde acá lo que podemos ver es que van a mantener el formato de 4 tercios por el spot subido el día de hoy en las redes de Telefuturo y donde podemos ver ese detalle en la serie. Veremos si se presenta los mismos problemas de audio que tuvimos en la versión de Tuncash o si será una versión mucho más nítida. Pero para aclarar todas esas dudas hasta el más mínimo detalle y para transmitir información correcta a aquellas personas más fanáticas, acérrimas de la cuestión de los Masters y compañía el día de hoy estaremos viviendo en vivo y en directo a través de nuestro canal de Twitch este restreno de Dragon Ball por las pantallas de Telefuturo. Así que están invitados hoy a la 1 y 30 de la tarde horario paraguayo a acompañarme a ver en Twitch el restreno de Dragon Ball por Telefuturo. Y por último y que no se tiene que quedar atrás es que es mucho más que evidente que existe una fuerte alianza actualmente entre el grupo Biersi y Toy Animation. Recordando que no solo las series de Dragon Ball estuvieron llegando en los últimos años a través de estos canales sino que también recientemente como lo dije la serie de Digimon y también anteriormente la serie de Saint Seiya a través de la tele. Veremos si esta alianza se queda nomás con los shonen más importantes de Toei o viene alguna que otra serie que viene distribuyendo Toy Animation actualmente en la región entiéndase series de Messenger Z o Sailor Moon por citar algunos esperemos que sea así. Así que queridos amigos compatriotas míos de Paraguay ya saben el día de hoy Dragon Ball vuelve luego de 20 años a la señal de Telefuturo y para los amigos de afuera lo podremos vivir en vivo y en directo a través de nuestro canal de Twitch siempre y cuando nos surja algún inconveniente. El video del día de hoy contó con el apoyo directo de los miembros de este humilde canal. En el nivel super estuvieron ayudando Nathan Martínez, Luis, Alex, Rikusan, SG, Jovan Díaz, Jorge Rocha, GereticsX, Francisco Pino, El Amigo Saturu, Legión Animes, Diego Cueva, Blake Fonder y Memo Didier. Mientras que en el poderosísimo nivel mega nos apoyaron Enien al máximo, Daniel G, Soy Cache, Gonzalín y Greater GT a los cuales le pueden dar un vistazo en sus respectivos canales de YouTube. Si también quieres convertirte en miembro de este humilde canal en la descripción encontrarás un enlace donde podrás hacerlo y aprovechar las ventajas con las que cuentan los miembros. Dicho sea de paso, le pido a cada uno de los miembros que vayan a mirar la pestaña de comunidad donde hay una publicación específica para ellos. Estén checando porque pronto habrá directo. Así también si quieres ayudarnos directamente recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal de Twitch con tu cuenta de Amazon Prime Video de manera gratuita. Ya estamos retomando lentamente los directos ahí así que estén atentos a nuestras redes para no perdérselos.